Y hoy tenemos a Mario Luna. Yo he dicho que eres coach y muchísimos aspectos más. Vamos a dejarlo ahí. Aquí cuando he comentado en la redacción que Mario Luna venía, pues había algunas chicas muy jóvenes que sí que te conocían por seguirte en tus vídeos de YouTube. Sí, ¿yo o ellas? Y una pregunta, ¿por qué empezaste a hacerte un canal de YouTube? Es casi la receta perfecta para no conseguir lo que quieres en la vida. ¿Y qué se necesita para conseguir lo que te propones? ¿Qué es lo que tú dices, Mario? Tú sé bueno, tú haz lo que sientes. Tú si lo haces todo bien y piensas y se lo pides al universo, te lo van a dar. No, no, es una barbaridad. Bueno, yo enseño Ned Kaizen, ese es mi arte marcial, el arte marcial de la felicidad, lo cual para mí es de mediocres. Sí, bueno, pues eso. Pero si por lo que sea no soy un tostón o lo que sea, o no conectamos bien, podemos generar una antinergia. ¿Y por qué? Porque empezaba a aplicar los truquitos que están detrás de ese leoncito, pero haciendo trampa. Ya, sí, bueno, pues eso. ¿Y tú lo has conseguido en tu vida? El éxito no se consigue nunca. No, no digo el éxito, digo lo que tú querías. Bueno, pese, estoy muy contento, porque al final es lo que nos va a llevar a la persona quizás más rica del hospital y que tomes el camino difícil. Pues que así sigo. Muchísimas gracias, Mario. Pero nadie golpea tan duro como la vida. Pues que así sigo. La excelencia es mucho más divertida que la mediocridad. Gracias, Mario. Nos vemos. El Ned Kaizen tiene tres pilares. Que bueno, que al final, bueno... ¡Suscríbete al canal!